Daniel, ¿cómo le va? Buenos días. Martín Semora lo saluda. Buenos días, Martín. ¿Cómo está? Muy bien, Daniel. Consultarle sobre cómo está afectando todo esto que está ocurriendo en Argentina. Por supuesto que el sector no debe ser ajeno. Inflación elevada, aumentos de precios a nivel internacional por la guerra rusa-Ucrania y las cuestiones internas propias de la Argentina. ¿Cómo lo está afectando esta situación que atraviesa el país? Bueno, hay varios frentes distintos que, como usted dice, están impactando sobre el sector. No podemos desconocer la situación macroeconómica, por supuesto, de la cual el sector vitivinícola no escapa y la baja en la capacidad adquisitiva de la demanda, que lógicamente viene impactando. Pero, diría yo, particularmente durante estos primeros meses del 2022, la situación durante el 2021 y el 2020 fueron sustancialmente distintas, aún distintas entre el 2020 y el 2021. 2020 fue un año caracterizado por precios muy estables, debido a que el sector vitivinícola, la venta del vino en el mercado interno, estuvo alcanzado por lo que es precios cuidados y precios máximos, con lo cual esos precios subieron muy poco. Y en contraprestación, en la otra cara, digamos, de esta situación, durante el 2021, se descomprimen esas restricciones y hay un aumento muy fuerte en precios, un orden del 70%, pendiente a equiparar, por supuesto, los precios relativos contra la inflación, que nos llevaron a una situación diametralmente opuesta a lo que ocurrió en el 2020, es decir, incremento del consumo en el 2020, caída del consumo interno en el 2021. Las exportaciones, por su lado, tuvieron un comportamiento también muy bueno durante ese 2020, año alcanzado por la pandemia, sobre todo con más fuerza, y un 2021 muy bueno en el fraccionado y no tanto en las exportaciones de graneles, que sí habían sido muy buenas durante el 2020. Durante este año, de nuevo, el fraccionado mantiene un comportamiento similar al del año pasado y las exportaciones del vino granel, en cambio, siguen con esa tendencia del 2021 a bajar respecto a lo que fue casi un año récord en el año 2020. Claro. Ahora, el mercado, perdón que lo interrumpa, el mercado interno no va en recuperación. Estaba viendo un tuit de Martín Hinojosa, que es del Instituto Nacional, que decía que en marzo se recuperó un 26,6% y que es la marca más alta en 5 años. ¿Es un mes aislado o va camino de recuperación? Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta que lo que mide el Instituto son los despachos al mercado interno y no la venta, no la góndola, no las ventas de góndola. Con lo cual, puede haber ahí algún rezago de información de mes a mes. Es cierto que se produjo esta recuperación y es buena noticia para el sector. En promedio está más o menos como el año pasado, el trimestre. Pero todavía hay que esperar. Ocurre esto, que lo que se despacha al mercado a veces pasa a formar parte de los stocks de lo que son las cadenas de venta y por lo tanto no es venta directa al consumidor. Finalmente se transforma en venta al consumidor, pero podríamos hacer una evaluación ya dentro de lo que es el primer semestre para tener una idea de cómo viene el año. Claro. Ahora, con respecto a lo que es un insumo fundamental, que era el faltante de botellas que lo venía afectando el año pasado, ¿se ha encontrado solución a eso? ¿Se ha resuelto o todavía tienen algunos inconvenientes? Bueno, esto fue muy marcado el año pasado, como muy bien usted dice. Este año, al menos uno no advierte que haya una expresión de este problema tan marcado como el año pasado. Ya se empezaron a encaminar algunas soluciones. ¿Qué es lo que ocurrió? Durante el año pasado hubo un par de accidentes enormes de los dos principales proveedores que hicieron sentir muy fuerte la caída en la oferta de botellas. De alguna manera se encontró parcialmente alguna sustitución con importación, con sustitución de envases que habitualmente se emplean por otros. Este año pareciera que esas soluciones que se empezaron a encaminar, que eran la refacción de los hornos dañados más la construcción de otros, pareciera que están mitigando un poco lo que fue ese problema muy marcado durante el 2021. Claro. Hablemos de precio nuevamente porque, a ver, uno puede decir, seguramente la caída del consumo está en el tema de los precios y en realidad esto está ligado también a la pérdida de poder adquisitivo del consumidor. Absolutamente. Ahora, cuando uno hace comparación, en Argentina estamos acostumbrados a la inflación en pesos. 25 promedio en adelante, 40, 50 en los últimos años. Ahora, este año se da la particularidad que también hay inflación en dólares afuera. Estados Unidos con inflación, el resto del mundo con inflación. ¿Esto le genera menor competitividad al vino argentino cuando sale afuera? A ver, tenemos ahí un doble efecto, ¿no? Por un lado, mirar nuestra evolución del tipo de cambio respecto a la inflación. Lo que venimos viendo es que viene bien por debajo lo que es la tasa de devaluación respecto a la tasa de inflación, con lo cual eso ya resta beneficio neto al exportador. Claro. Porque le viene el costo más rápido que lo que es el ingreso. Y por otro, el efecto en los mercados internacionales que se están produciendo en los precios promedio de exportación. De alguna manera eso viene a compensar la falta de tipo de cambio que tenemos nosotros, pero tampoco es que nos pongan en una situación tan cómoda a la hora de exportar. Hay que tener en cuenta que además hay, digamos, nuestros típicos problemas de logística, que son en términos relativos respecto de otros países altos, muy altos. Los problemas de lo que es el transporte marítimo internacional, que como sabrán, la reducción de rutas de las grandes navieras han encarecido sustancialmente esos costos. Y siempre el tema de los derechos de exportación que nos está jugando en contra a la hora de llegar a precios competitivos a los principales mercados del mundo. Claro. ¿Hay diálogo con el gobierno para resolver todas estas cuestiones, sobre todo el último punto? Sí, está en diálogo, no creo que esté muy predispuesto hoy el gobierno nacional a eliminar esos derechos de exportación, pero sí, siempre se están haciendo análisis, hemos mostrado cómo podría claramente crecer las exportaciones y se eliminara ese derecho, y que en definitiva termina siendo esa recaudación sustituida por el aporte de otros impuestos. Pero bueno, es algo que cuesta y que sí que estamos todo el tiempo trabajando. Bien. Daniel, muy amable por su tiempo, muchas gracias. No, por favor, Martín, por su atención cuando guste. Que buen día. Hablamos con Daniel Rada del Observatorio Vitivinícola Argentino.